Está grabando, sí, se está marcando una luz roja acá como que está grabando. Ya, dirige del país. Bueno, aprovecho esta oportunidad y por este medio de darle una buena noticia. He tomado la determinación de eliminarme de este mundo. Por algunas razones que algunos saben y otras que ya no saben, pero van a entender mi decisión. Gracias.